¿Hay elecciones el domingo? Hay elecciones el domingo y Capitán Bermúdez es uno de los epicentros más tradicionales de la política de la región y en este caso con personas muy conocidas. También en Baigorria, por eso nos visitan Laura Alonso Herrera y Jorgelina Ciña. Ellas son Laura en Baigorria, Jorgelina en Capitán Bermúdez, las que encabezan la lista de política obrera de cara a las PASO del próximo domingo. Laura, Jorgelina, bienvenidas, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Hola, gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por venir. ¿Otra vez Jorgelina Ciña? ¿Por qué? Bueno, primero porque creo que hay una doble responsabilidad, es decir, primero nosotros hemos terminado el mandato allá por el 10 de diciembre del 2019 y el día 11 de diciembre del mismo año estábamos en el laburo, en el trabajo habitual desde el año 2004 que soy enfermera de neonatología de allí y habíamos hecho una elección con Gustavo Fenoy en aquel momento y nosotros con una candidatura a diputación e inmediatamente al no pasar el LASPASO me coloqué en mi lugar de trabajo. Hoy creo que hay una situación que atraviesa a toda la selección, a toda la coyuntura política y que tiene que ver con la pandemia, es decir, cualquier candidato que no coloque el problema de la pandemia como un eje central, digo, en la vida de aquel que vive de su trabajo, en la situación de la salud, de las condiciones de laburo, las pérdidas inclusive de los propios familiares, las enfermedades que ha tenido a partir del COVID y la repercusión económica que ha tenido dentro de las propias familias, perdiendo jefes de familia como sustentos directos de esa familia y también las condiciones de trabajo en las que se están desarrollando muchos puestos de trabajo en el marco de la pandemia. Ni que hablar de los servicios que se han readecuado, dicen, de parte del gobierno, pero que pareciera que no entendieran que en el marco de la pandemia las paritarias se han cerrado todas a la baja, la gente no cobra las sumas siderales a las que han llevado los impuestos y por lo tanto aquel que no aborde, digo, de los concejales que están hoy en la actualidad, los políticos que hoy están en la actualidad en un grado de gobernabilidad, es decir, de responsabilidad política y aquellos que se postulan para con ese compromiso tomarlos, aquel que no nombre la pandemia como un eje central de la vida de los que están, de las poblaciones, digo, Baigorria, Capitán Mermúdez, las poblaciones de la región y de la provincia, está haciendo una campaña de farsa. Eso nosotros lo señalamos abiertamente, lo venimos diciendo en todas las entrevistas y vos fijate, Ariel, te digo algo pequeño, ¿no? Que tiene que ver con las elecciones. No están preparando ni siquiera las condiciones para ir a votar. La gente se está preguntando si tiene que ir con birome, no tiene que ir con birome, si cierra el sobre, le pone el dedo y lo abrocha, no lo abrocha, ¿qué hace? Entonces estamos realmente en un veranito electoral en donde, bueno, han colocado desde el gobierno nacional, provincial y de ahí para abajo todos los gobiernos, esta sensación de que hay una leve meseta en relación al problema de la pandemia, pero siguen sin preparar un plan que proteja a la población, es decir, llaman a votar a la población el próximo domingo sin garantizar, es decir, la gente, mucha, como decíamos ahora fuera del micrófono, no sabe qué va a ser el domingo, primero porque hay una apatía total, total en relación a la política, están hartos, podridos realmente, los vecinos en estas palabras así literales, que en un punto tiene una ventaja y es que la ventaja que tiene es que tiene una reacción, un anticuerpo, tanto hablando de virus, un anticuerpo natural a tanta farsa. Durante dos años vienen pedaleándola como pueden, con todo lo que implica las pérdidas de laburo y todo lo que te señalaba recién, pequeños comercios totalmente fundidos, gente que ha quedado sin su jefe de familia, etcétera, y de repente hay un festival de dinero millonario colocado en todas las columnas de toda la ciudad. Entonces la gente dice, ¿dónde estaba toda esta plata cuando perdía el laburo, cuando no encontraba una cama de unidad de terapia intensiva, cuando giraba con una ambulancia para ver a dónde conseguía algún lugar para colocar a su familiar enfermo? De repente aparece la caja de sorpresa y para esto sí hay dinero y para el otro no. El problema con esto es que los votos cautivos, nosotros no tenemos nada en contra de la persona que por alguna necesidad cede alguna prebenda para poder realizar algo que le obligan a hacer o algo que está condicionado a hacer. Pero el problema de no ir a votar, nosotros denunciamos al Estado que llama a votar y no está generando las condiciones y el plan para que estas votaciones no sean nuevamente un foco de contagio y demás, sino que la gente puede ir a votar con garantías, exigimos que esto sea así, aprovechamos este espacio para pedirlo, pero además si no lo hacemos, si no vamos a dar esta pelea también, por eso vamos de candidato, vos me decís, ¿por qué nuevamente? Porque tengo una doble responsabilidad, igualmente como la compañera Laura, tenemos una doble responsabilidad. Estos dos últimos años, nosotros salimos, porque no vivimos de la política, como hacen todos los políticos, no vivimos de la política, son listas obreras, son listas cargadas de compañeros, de listas de trabajadores, y estuvimos en la primera línea de batalla. No es que estuvimos, digo, todos los trabajos son importantes, pero además la vivimos de adentro, somos las que fuimos aplaudidas a la noche, desde ya saludo a todas las personas que han salido a hacernos ese reconocimiento, pero por parte del Estado inmediatamente, con una pequeña meseta, y aún empezando a tener picos de mayor contagio en pediátricos y en niños, o sea que la cosa no terminó, y encima está atacando a los más vulnerables, los tipos pretenden despedir trabajadores, es decir, Sonia Martorano, Perotti, y de ahí para abajo todos los responsables, empiezan a despedir el hospital geriátrico, empiezan a despedir el Carrasco, Carrasco, Centro de Infectología, uno de excelencia en la ciudad de Rosario, el Hospital Eva Perón, que recepciona todos los casos COVID de la zona del sur de la provincia. ¿Por qué hay que volver? ¿O por qué el Partido Político Obrera, esta organización que con mucho esfuerzo, luego que el Partido Obrero nos expulsara, en dos años con muchísimo esfuerzo hicimos, bueno, la legalidad y toda la formalidad que nos pide el Estado, y desde Política Obrera presentamos estas cuatro listas en el distrito, porque creemos esta doble responsabilidad, tenemos una autoridad enorme para poder decir lo que no dice el resto de los candidatos. Laura, y hablaba recién Jorge Lina lo que cuesta, ¿no? Inclusive por fuera, ahora como una especie de nuevo partido, que es Política Obrera, de lo que habían cosechado ustedes permanentemente en tantos años de militancia en nuestro espacio, ¿cómo es tercerizar o poder terciar, mejor dicho es la palabra correcta, frente a las grandes estructuras políticas, en este caso de Bermúdez, de Baigorria? Bueno, es un gran esfuerzo, que, bueno, como hemos conquistado la legalidad en plena pandemia, no fue fácil, pero lo hemos conseguido, y bueno, adhiriendo lo que acá la compañera de Política Obrera, nosotros en Baigorria, en nuestra plataforma, llevamos los tres reclamos más sentidos de nuestra ciudad, de los trabajadores de nuestra ciudad. Uno es el trabajo precario en el municipio, que nuestra propuesta es terminar, entrar al Consejo para terminar, acompañar a sus trabajadores en los reclamos y en las acciones para defender la mejora en sus condiciones laborales. Otro es el tema, el eterno tema de la tasa municipal. En Baigorria se pagan 2.000 pesos mensuales de tasa municipal, la más cara de toda la región, no tiene ningún tipo de relación ni con los servicios, no se tiene en cuenta zonas residenciales, de barriadas, no se tiene en cuenta la situación socioeconómica de cada familia, creemos que es necesaria una rebaja promedio del 50%, para eso un censo a cargo de asistentes sociales, porque hay familias que están, porque obviamente entre comer y pagar servicios hay que elegir, o los medicamentos, o comer los jubilados, entonces esas familias van acumulando una deuda que el día de mañana va a ser un gran problema. Entonces, tomamos esos reclamos, la garantía es que yo como delegada en el hospital, yo ese compromiso, esa acción en acompañamiento a los reclamos de los trabajadores, yo ya lo vengo asumiendo, y bueno, ahí vamos a dar la pelea por conseguir el 1,5% para poder estar en las generales. Un primer paso, digamos, claramente. Gran paso para política obrera. Jorgelina, ¿y cómo ha estado el Consejo un año y medio, pandemia? ¿Ha sido el que ha estado a la par del vecino, es el que tenía dudas, miedo en cuanto a la vacunación, miedo, dudas en cuanto a cómo respondían los efectores de salud? ¿Ha estado a la altura el Consejo de Capitán Bermúdez en este año y medio de pandemia? No estabas dentro, pero ¿cómo haber estado integrado dos periodos y desde afuera? ¿Cómo viste la actuación de los concejales y Bermúdez en sí? En cuanto al tema pandemia, hablo de las autoridades y de los funcionarios, ¿no? Abajo de la cama. ¿Cómo? Abajo de la cama. El Consejo Municipal de Bermúdez cerró sus puertas durante dos años, en el momento donde más tenía que estar abierta lo que se llama, dentro del Estado burgués, dentro de la democracia del Estado burgués, los parlamentos, que son la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo se cerró. Doble vacuna, doble vacuna todos, porque se han vacunado todos. Doble vacuna y escondidos. Esto fue una polémica porque después la Presidenta del Consejo salió, que inclusive plantea la renovación de su banca, salió a plantear de que no estuvo cerrado. Bueno, sigo insistiendo, está cerrado. ¿Estuvo o está? Está. El Consejo está cerrado hace dos años y te digo ahora los motivos. ¿Por qué uno puede decir cerrado o abierto, traigo la llave, la prendo, la abro, saco una foto, está abierta y la cierro? Eso no tiene ninguna importancia. Yo digo cerrado políticamente. Cerrado políticamente. Un Consejo que no tomó los problemas, de que la ciudad de Capitán Bermúdez tiene la mitad, más uno, sin la segunda dosis tenemos la mitad, más uno, de bermudense sin el completo vacunación que corresponde para poder generar los anticuerpos. Pero ahí en la provincia la mitad, más uno. No, no, no. Yo te digo en las volanteadas que vamos haciendo, ahí hicimos un primer testeo, porque bueno, como soy enfermera, también tomamos esto en la pregunta diaria con el vecino, y tienen colocada una, ya se le pasaron los tres meses y no llegó la segunda. Segundo problema. No tomaron en cuenta la cantidad de vecinos que han perdido el trabajo, o que están trabajando en condiciones peores que las de antes, porque toman lo que venga producto de la necesidad. Quiero decir, los precarizados, los subsidiados, los trabajadores de la construcción, es decir, los trabajos basura, los contratos basura. Se han multiplicado por miles en el festival de la pandemia. Entonces, no tomaron este problema. Entonces, ¿qué significa que está abierto? Que siete personas se quedaron ahí adentro, y que después por WhatsApp le mandan a los medios las resoluciones y las ordenanzas. Eso es que está cerrado. Porque coloca al vecino como convidado de piedra. Y aún siendo convidado de piedra, suponte que ocurriera el milagro, y te lo dice una atea, suponte que ocurriera un milagro, y hubieran tomado algo de lo que realmente tampoco lo hicieron. La agenda no tiene que ver con los problemas. Suponte que no los metieron adentro, puede ser que los cuidan de la pandemia. Bueno, no tomaste los reclamos tampoco. Pero moda está intransitable. Las obras públicas no se realizan con el objeto que tiene que tener, que es la mejora de las calles y demás, para el beneficio del frentista en su calidad de vida. Es campaña electoral. Y como es campaña electoral, como es campaña electoral, el problema que eso tiene es que se hace a laza apurada, se hace solo para mostrar. Y hoy tenemos vecinos con decenas de denuncias, Ariel, decenas, de accidentes, de roturas de autos, inclusive anegados totalmente de la salida de su propio barrio. El municipio dice que fue la administración que más pavimentó a Capitán Bermúdez. Bueno, de las 400, sí, yo también lo escuché. El problema es el siguiente. Si vos de esas 400 calles que decís que hiciste 300, hay 100 que por lo menos ya le hiciste tres veces, pueden pasar dos cosas. Ojo, esto lo digo hipotéticamente, porque para eso tendría que hacer una denuncia penal. Obvio, obvio. Pero lo digo hipotéticamente. Si vos 100 veces arreglaste la misma cuadra, pueden pasar dos cosas. Una, no estás colocando un equipo capacitado para la realización efectiva. Que nosotros presentamos un proyecto de mi autoría, producto de que en Bermúdez se vienen haciendo las mismas calles 200 veces, y 200 veces se rompen. Y los vecinos nos dicen, che, mira, nosotros sabemos exactamente para dónde corre el agua, para dónde hay que poner el nivel, esto, que lo otro, papá, papá. Entonces planteamos un proyecto que decía control de los vecinos sobre la obra pública. Y ese proyecto está aprobado. Pero nunca tomaron el artículo quinto de ese proyecto, que era la comisión de control de las obras públicas. No hay control. Entonces, ¿qué significa? Que no hay control. No, no, bueno, pero yo decía estas dos hipótesis. Una, o pone gente no capacitada, o lo hacen solo para poder seguir haciendo negocio con los amigos. Porque si no, ¿por qué haces cinco veces en la misma calle? ¿Por qué gastas tres veces en lo mismo? ¿Por qué arreglas un agujero y a los dos años? ¿Por qué pasa? No, que dos años. Termina la elección y se vuelve a romper. Entonces, las obras públicas tienen que estar al servicio de mejorar la calidad de vida de la población. Copelo está intransitable, intransitable. Una laguna de otros días. Una laguna. Es decir, una cosa de locos. Y el control, que es un proyecto que presentó, que presentamos nosotros, cuando éramos concejales en la ciudad de Capitán Bermúdez, del control obrero de los vecinos, es fundamental y lo demuestran los hechos. Y después, fíjate los jubilados. Que tanto hemos venido a hablar de los jubilados acá. ¿Qué hicieron los jubilados cuando no les dan nada? Cortaron la ruta. Estimulamos a que el consejo se pronunciara. Se movilizaron, se movilizaron. ¿Sabes qué hacían los otros bloques? Esto hay que decirlo, porque si no pareciera que somos todos ángeles de cara a las elecciones. Entonces hay que decir la verdad. Y que después la gente elija. En este sentido elija. Elija sabiendo todas las caretas. Es decir, la cara verdad, verdadera luego de todas esas caretas. Porque el PJ, el PRO y el Frente Progresista... Son distintos, dicen. No, no, no. Votan a mano alzada el aumento trimestral de los impuestos. Lo votan. Y yo apelo, apelo, lástima que no podemos hacer debate cara a cara, apelo a los concejales que están hoy en la actualidad y a los concejales de los partidos patronales, a los concejales que se postulan, a las postulaciones de los concejales de los partidos patronales, a que vengan a traer una hoja o en su programa donde dice anulación del impuesto nefasto que le estamos haciendo pagar a los vecinos de Bermúdez. Entonces, es toda una farsa. Entonces la gente puede elegir, che mira, yo te voy a aumentar los impuestos, voy a hacer obras públicas cuando haya elecciones y no pienso hacer nada, por ejemplo, de cara a la vacunación. Y entonces después la gente elige si toma eso o no. Pero basta de mentiras, porque esta apatía que hablábamos antes de que comenzara, tiene en un punto, Ariel, yo te decía, una reacción hasta sana. Que la gente tenga anticuerpo de que le vivan diciendo mentiras es una reacción más sana de las más sanas que puede haber. Pues, escúchame, me metiste acá, 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 che basta. Entonces la gente dice, mirá, sigan su fiesta loca, yo me quedo en mi casa. Entonces el único problema con eso es de que como hay una gran cantidad de votos cautivos, esto es histórico, y en el marco de la pandemia con más necesidad hay más votos cautivos. Lo que quiero decir, no hablo mal del vecino que por alguna cuestión acepte tal o cual otro compromiso, sino de que ellos van a movilizar la abstención, el no ir, el no acercarse, solo lo que va a hacer es que aquel que es independiente, que ve que las cosas no se están haciendo como se debe, se va a quedar en la casa como diciendo, no quiero ser parte de este festival de las mentiras, pero luego van a acarrear una cantidad de personas obligándolas a votar por esa prebenda, por esa necesidad que tienen, y van a seguir los mismos, los mismos que no se ocupan de los jubilados, los mismos que siguen dando el aumento trimestral de los impuestos, los mismos que no se preocupan por la obra pública, de calidad y bajo control de los vecinos, y te digo más algo en relación de la salud, nosotros nos queremos ocupar, porque acá todo el mundo dice, si Dios quiere, yo no estoy en contra de la gente creyente, no estoy en contra de la gente creyente, ahora vos sos responsable político, todo bien, reza la noche y actúa de día, porque el problema es el siguiente, ¿qué pensás hacer? Nosotros ahora tenemos dos problemas, tenemos la población que no está toda vacunada, fenómeno, ¿qué estás haciendo para que esa vacuna llegue? Bueno, ahora tenemos debajo del brazo, ya va a venir, hicimos los papeles, ya fracasó eso, porque ya tendrían que estar vacunados, ¿qué otra medida tomamos? Y lo segundo, cuando llegue, ¿qué empezás a hacer? No hay un plan, nosotros planteamos, queremos ingresar nuevamente al consejo, con el apoyo de la gente, que la gente nuevamente nos vuelva a apoyar, como en el 2011, como en el 2015, y queremos instalar ya la instalación de los grandes clubes, para poder colocar una vacunación masiva, la toma de compañeras enfermeras, de forma masiva también, para cuando llegue la vacuna, poder vacunar masivamente a la población, porque esto si no, no se termina más. Por todos estos motivos, por el trabajo precario, la lucha que dimos por el pase a planta permanente de los trabajadores municipales, las compañeras del hospital Eva Perón, han despedido, como decía la compañera Laura, que es delegada, y es candidata de política obrera, la compañera decía, la resistencia de las compañeras del hospital Eva Perón, junto con delegados de base, que se han puesto a la cabeza, la cuestión de la lucha, han logrado que todos los contratos, que se caían para el 31 de agosto, siguieran por lo menos un periodo más, y no significa que hemos ganado la guerra, pero hemos logrado que no las echaran, como si se echaron en otros nosocomios. Eso mismo hicimos nosotros salir en el pasado, todos esos subsidiados, que parecían que iban a ser rehenes políticos de Chinali para toda la vida, fueron de Montizat y después de Chinali, y así son rehenes de todos, las compañeras barrenderas, los compañeros de los camiones, de subsidiados, pasaron primero al contrato municipal, con una huelga de 21 días, donde un solo bloque de ese consejo, estuvo en la huelga, junto a ellos fue, el de política obrera, yo que era concejal, los otros peronistas, mucha justicia social, y votaron en contra del pase a planta de esa gente. Se me va el tiempo, pero el domingo para pasar a noviembre. Llamo a la población, a pesar de una bronca que es natural, y es aceptada, y es entendible, a que vayamos a votar masivamente a las cuatro listas que presenta política obrera en el cordón industrial, a Laura Alonso Herrera en Granadero Baygorri, a compañera luchadora de la salud, delegada de ATE, a mí por Capitán Bermúdez, Jorgelina Signa, política obrera, a Martín Gauna en Frasli Beltrán, y a Cacho Calarota en la ciudad de San Lorenzo. Vamos, política obrera, vamos por recuperar una banca, y las bancas en el cordón, al servicio de las luchas, y contra el ajuste. Gracias por venir a las dos, muy amables. Gracias.